El avivamiento en que se produce, River Church es un río que no se detendrá jamás. Hace algunos años me di cuenta que todos hablamos con un acento y tendemos a pensar que los que tienen el acento son los demás, no nos damos cuenta de nuestro propio acento. Yo me di cuenta cuando alguna vez visité México, allá hace muchos años, la primera vez, se me acercó un mexicano y me dice, me gustan los argentinos porque hablan con cantito. Y le digo, no se da cuenta que él habla con canto, pero resulta que estaba pendiente de cómo yo hablaba. Él decía que los argentinos hablamos como cantando. Yo no me doy cuenta de eso. De hecho que en el arte de la oratoria y la dialéctica me he tenido que hacer más neutro para hablar, reemplazar algunas palabras que son muy argentinas y cambiarlas por otras para que todo el mundo entienda. Pero el acento no se va. El acento lo tenemos. Los argentinos decimos lluvia, pollo. Si decimos lluvia sentimos que no nos mojamos y si decimos pollio sentimos que no comemos. Pero uno piensa que los demás tienen acento, no que uno lo tiene. Y también hay otro acento que es el acento visual, que es un tipo de prejuicio procesador, un lente que modela nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva de la Biblia, nuestra perspectiva de Dios. Hace que veamos las cosas como creemos que son y no como son en realidad. Entonces lo que hacemos es buscar algo que valide lo que ya creemos, lo que ya tenemos por sentado que es así. Y buscamos validar las creencias, lo que ya aprendimos. Como dije una vez, nos cuesta horrores desaprender. Lo que ya aprendimos, como el cerebro es un músculo perezoso, no lo queremos cambiar. Alguien una vez llenó un barril de banderas multicolores y le dijo al público, al auditorio, que contaran las banderitas o las banderillas de color amarillo. Y luego todo el mundo empezó a contar las que veían de color amarillo. Y luego ordenó cerrar los ojos y que dijeran cuántas banderas rojas había. Y nadie recordaba, ni siquiera se había banderas rojas, porque habían visto selectivamente. Y si miramos la Biblia selectivamente, cuando leemos este libro selectivamente, quizá vamos a decir algo que no dice, porque vemos solo un fragmento, ¿no es cierto? Por darte un ejemplo, para los cristianos, por ejemplo, la palabra lealtad. Esto es un ejemplo de lo que trato de decir en momentos. No estoy nada más poniendo los fundamentos para después construir esta enseñanza. Para nosotros los cristianos la palabra lealtad se define como estar de acuerdo con el líder. Eso decimos los líderes. Tengo consiervos leales, tengo servidores que son leales. Porque nos obedecen, porque nos dicen todo que sí, porque nunca están en desacuerdo. Entonces, el desacuerdo recibe en nuestro ámbito cristiano el nombre de deslealtad. Si alguien está en desacuerdo, inmediatamente es desleal. Pero la verdad es que la lealtad se prueba cuando no estamos de acuerdo. Esa es la verdadera lealtad. La lealtad de David a Saúl no la demostró siendo el yerno favorito del rey. La lealtad la demostró cuando vivió en el desierto perseguido por su suegro. Pero nosotros vemos la lealtad con el lente de nuestro acento. Esto nada más es un ejemplo. Porque a veces nosotros empezamos a creer que la Biblia dice ciertas cosas que no la está diciendo. Y decimos, la Biblia dice que hay que ser leal, no se revele a lo que dice su líder. Y la lealtad no es que uno esté necesariamente de acuerdo siempre. Sino que, aun estando en desacuerdo, sigo siendo leal. Siempre le digo a nuestra congregación, tienen un pastor, tienen una visión y un sitio a donde ir. Para ahí vamos. Y si alguien no está de acuerdo, puede bajarse en la próxima estación y subirse a otra congregación con otra visión. Pero, por favor, sé fiel a esa visión, aunque a veces no la entiendas. Hace un tiempo yo estaba almorzando en un aeropuerto, haciendo escala. No me acuerdo para dónde iba, pero sí me acuerdo del incidente que voy a contar. Y entonces estoy tratando de comer algo en esos restaurantes que están así en los aeropuertos, que por cierto se extrañan ahora que no se puede comer públicamente o con otra gente en cualquier sitio. Y se acerca una señora y me dice, ay, usted se parece tanto a Dante Gebel. Dice, no lo puedo dejar de mirar. Se parece tanto a Dante Gebel. Entonces me dio tantas gracias porque ella afirmó. Ni siquiera me preguntó si yo era Dante. Me dijo, se parece tanto a Dante Gebel. Entonces le digo, sí, soy muy parecido. Me dice, sí, sí, solo que Dante es más joven que usted. Dice, él tiene el cabello más corto, es más morenito, un poquito más gordo. Pero yo siempre lo veo en la tele, tiene que conocerlo, escúchelo que le va a ser bien. Y me recomienda que me escuche. Y yo no quise discutir con la señora. Yo dije, si ella quiere recordarme como cuando yo tenía 30 años, ¿quién soy yo para discutir? Y en el fondo la entendí. Se fue y seguro le contó a los familiares que se encontró a uno parecido a Dante Gebel. Y la entendí porque creo que cuando uno se hace una idea de cómo se ve a alguien, es fácil dejar a esa persona congelada ahí. Y ella ya me había definido. Me había puesto en un cuadro y así me concebía Dante en su propia cajita. Yo estaba dentro de una caja. Yo, en teoría, para ella, era más gordito, tenía el cabello más corto, era más moreno y más joven. Eso estaba el Dante de su cajita. Y me sucede a diario eso. Creo que nos pasa a todos. Me pasa cuando, por ejemplo, me ven conducir un programa de tele o el programa que tengo ahora en Vortris o cuando hacemos Dante Night Show. Quienes me conocen de hace, no sé, 30 años y escuchaba mis programas de radio, dice, este Dante nunca cambia. Siempre es el mismo, siempre es el mismo loco. Yo lo escuchaba en la radio cuando hacía el perro del pastor, el Christianator. Los que me conocieron hace poco, relativamente poco, hace, qué sé yo, 10 años, predicando en la Catedral de Cristal, dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué abandonó la sana doctrina y ahora hace un show? Porque no conocen de dónde vengo. Ni conocen lo que yo hacía. Entonces, creo que esto sirva como ejemplo de las personas que a veces van a la iglesia y conocen una partecita de Dios. Así es como pasa con la gente, pasa con las escrituras y pasa con Dios. Las cajitas o los rótulos ayudan a que todo esté ordenado. No dejan que el cereal se derrame, no dejan que los libros se mezclen. Cuando se trata de guardar o etiquetar cosas, es maravilloso. Pero cuando se trata de explicar a las personas, no sirven. Cuando se trata de definir a Cristo, menos sirven los rótulos. Los contemporáneos palestinos de Jesús trataron de etiquetarlo, de meterlo en una cajita. Diseñaron una cantidad de cajitas y ninguna le sirvió. Lo llamaron revolucionario, pero dijo que había que pagar impuestos, que al César había que darle lo que el César pedía. Lo tildaron de carpintero simplón, pero los eruditos se confundían con su sabiduría. Fueron a ver sus milagros y se rehusó a complacerlos. Le dijo, transforma el agua en vino, haz un milagro como hiciste en Cana. No, ustedes están ciegos, pobres y desnudos y no les hizo una cruzada de milagros como se la pedía. Era un judío que atraía a los gentiles, a los mundanos. Un rabino que ponía loco a los religiosos. Un hombre santo que se codeaba con prostitutas. Y personas de baja reputación. En una sociedad dominada por hombres, reclutaba a mujeres. Hablaba como un rey, pero vivía como un peregrino. Y la gente no pudo ponerle una etiqueta. Y aún lo intenta ponerle una etiqueta. Han pasado años y la gente intenta ponerle una etiqueta a Jesús. De hecho, algunos tienen un Jesús en miniatura, pegado a la pared o colgado del espejo retrovisor del automóvil. Y cada vez que necesitan un favor, lo tocan y lo rezan. Como una forma de cábala, una manera de tener un mito que si lo toco, me va a ir bien. Un predicador en la tele dice que si hacemos un pacto de siembra, Jesús está obligado a darte lo que pediste porque tiene que honrar tu pacto. Entonces, reducimos a Jesús a un puñado de doctrina. Jesús es una receta y nosotros tenemos los ingredientes. Y si los mezclamos bien, Jesús aparecerá. Como Aladín, el genio de Aladín, el genio azul. Que si nosotros frotamos la lámpara, aparece Jesús porque sabemos cuáles son los ingredientes. Y hasta los cristianos preferimos a un Dios que podamos manejar, que podamos controlar y decir lo que nos gustaría que Dios dijese. Como les di el ejemplo de la lealtad y la deslealtad. Entonces, la gente de la época de Jesús no sabía qué hacer con él porque no lo podían etiquetar. Como la señora que me encontró a mí salvando las distancias. La señora que me encontró en el aeropuerto. No, 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 no. Usted se parece a Dante a él, pero no es. Ni aunque le hubiese mostrado mi identificación, la habría convencido de que era yo. Porque no encajaba con el Dante que ella tenía en su cajita. Andá, ¿sabes? A lo mejor recordaba la foto mía de un libro. Alguna foto con Photoshop. La cosa es que no le cerré que yo era ese que ella recordaba o que tenía en la cajita. Y Jesús hacía lo mismo. Hablaba con acertijos, sanaba a los enfermos, resucitaba a gente. Y para la gente de su época, Jesús era alguien que confundía y escandalizaba. La razón por la que nos confunde es que siempre queremos hacer de Jesús alguien que él no es. Y queremos hacer del Evangelio algo que tampoco es. Pedro, Juan y Jacobo también trataron de hacer lo mismo. Pienso, porque si no, ¿por qué Jesús los llevaría a aquella famosa expedición de Mateo 17? Dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y se transfiguró. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? El episodio de la transfiguración se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos, dice la palabra, se hicieron blanco como la luz. Y la mayoría de los historiadores ubica este acontecimiento en una montaña a 3.000 metros de altura, llamada Monte Hermón. Y ese gigantesco pico coronado de nieve era el lugar perfecto para el retiro de Cristo. Con Pedro, Jacobo y Juan, lejos de la multitud, solo los cuatro amigos. A Jesús le faltaban unos meses para ir a la cruz. Y en algún momento, mientras Jesús oraba, el carpintero se transformó en una figura cósmica. Dice la palabra, que se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. El resplandor salía de cada poro de la piel, de la ropa. Marcos dice, el evangelista Marcos dice que los vestidos se lo vieron tan blanco, tanto que ningún hombre en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, no era el trabajo de una lavandería, era la presencia de Dios. Dios es luz, dicen las Escrituras, y no hay tinieblas en él. Él habita en la luz inaccesible. Entonces, el Cristo transfigurado es Cristo en su forma más pura. Pedro, Juan y Jacobo nunca lo habían visto así. Lo vieron caminar sobre el agua, multiplicar el pan, hablarle al viento, no sé, resucitar muertos, pero nunca lo habían visto como una antorcha encendida. Crecieron que eso era todo, pero aparecieron dos acompañantes. ¿Recuerdan la historia, no? Moisés y Elías. El libertador y el príncipe de los profetas pasaron a través del velo que se pala la tierra del paraíso. Y dice que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías eran, qué sé yo, el Washington y el Lincoln de los judíos. El San Martín y el Simón Bolívar de ellos, del pueblo judío. Los cuadros de Elías y Moisés colgaban en todas las galerías de los próceres famosos. Y ahora el fuego de la montaña hizo que Pedro metiera la pata. Quiso meter a Jesús en una cajita de grandes próceres de la historia judía. Todos tenemos una cajita. Pedro dijo, ya está, ahí está, esa es la revelación. ¿Meto a Jesús en la cajita de los próceres judíos? Hagamos tres cajitas. Hagamos tres monumentos para ustedes. Ni Dios, Dios ni le dejó terminar la frase a este Pedro que yo creo que tendría algo de sangre hispana. ¿No? Porque dice que mientras que Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y dice la palabra que se siente del cielo que dice, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. No hay otro Pedro, no hay otro cabezón. Es único. Ni Moisés, ni Elías, ni Buda, ni Mahoma. Este no es el mejor de todos mis hijos. Es el hijo amado, el único. Y Pedro, Juan y Jacobo eran astronautas alunizando en la superficie lunar. Vieron lo que ningún ser humano vio. Cristo en su grandeza cósmica. Y entonces dice la palabra que se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. El fuego de la montaña los llevó a un temor que no conocían. Un temor santo. Un temor saludable. Encontraron al Dios que puso a las estrellas como diamantes sobre el terciopelo nocturno. Encontraron al Dios que se llevó a los profetas en carros. Conocieron al Dios que dejó al faraón maldiciendo al ver a sus oficiales tragar agua en el mar rojo. Los discípulos quedaron con sus caras en el suelo absortos. No podían creer que ese era Jesús. A pesar de que lo habían visto resucitar muertos, lo habían puesto en una cajita. Y creo que la mayoría de nuestros temores nos quitan el sueño y la paz. Pero este temor que tenía Pedro, Juan y Jacobo era diferente. Es el temor de cuando Dios sale de tu cajita, fuera de la caja. ¿Cuánto hace que no tienes ese temor? ¿Cuándo fue que una comprensión de Cristo te dejó sin aire y te dobló las rodillas? No hablo del Cristo parecido al multinivel que cumple tus expectativas. Hablo de ese momento que te llenas de temor reverencial. Si hace mucho que no te pasa, eso explica el resto de tus temores. Cuando Cristo es grande, nuestros temores son pequeños. A medida que tu visión de Cristo se agranda, los temores de la vida disminuyen. Un Jesús pequeño, un Cristo de domingo, no tiene poder sobre las células cancerígenas. Un Cristo de domingo no tiene poder sobre el COVID-19. El Cristo de domingo es para tocarlo cuando cuelga del espejo retrovisor. Tú dices, bueno, yo no tengo uno colgado del auto, pero el Cristo de domingo es similar. Lo metemos en una cajita y por eso los temores son tan grandes. Nosotros tomamos todas las medidas preventivas al salir a la calle. Lo vieron recién los que están mirando esta transmisión desde temprano. El equipo pastoral de plantas tomamos todas las medidas preventivas. Porque, claro, es como subir a un automóvil y no ponerse el cinturón de seguridad. Nos ponemos las máscaras, nos higienizamos los guantes. Porque, además, la ley lo pide así, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud lo exige. Pero me asombra a los cristianos que dicen, no salga. Ay, se sacó la mascarilla. Ay, queremos Dante para rato. No se muera. De verdad, no es que yo salgo a tentar a Dios, pero no entiendo el pánico. No entiendo el pánico en un hijo de Dios. Esto lo aclaro. No estoy diciendo no te pongas mascarilla, que no te importe la cuarentena. Yo entiendo que esto es también parte de la prevención y de obedecer. Ahora, el pánico, el miedo. Yo nunca salí a la calle con miedo. Nunca salí a repartir alimento pensando que me puedo morir. No. Es que un Cristo de domingo no tiene poder sobre el COVID-19, ni sobre los colapsos financieros, ni sobre las calamidades familiares. Un Jesús de cajita es portátil. Cabe en una cartera, cabe en un estante, pero no hace nada por tus temores. Y Jesús vio a la cajita a la cual lo habían confinado los discípulos. Y él vio el futuro que él esperaba a sus muchachos. Él vio las persecuciones de Nerón, las prisiones de Roma, las demandas de la iglesia. Y supo que una versión del tamaño de una cajita no les iba a servir. Les quitó los márgenes a sus ideas preconcebidas. Y todos los temores se derritieron en Pedro, Juan y Jacobo, que después iban a contar el testimonio, se derritieron como cubitos de hielo en el verano. Dirían como David, Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? No es que Dios cambie, nosotros cambiamos al ver más de él. No es que Dios cambie, nosotros cambiamos al ver más de él. Vemos dimensiones, aspectos, características que no habíamos visto. Entonces no podemos definir a Cristo a una doctrina, a una denominación. Ni siquiera lo que dice un pastor, ni siquiera lo que yo te digo. Por eso estoy convencido que en esta temporada difícil que vive el planeta, Dios nos está dando nuevas estrategias fuera de la caja, que serán un catalizador para un movimiento mundial. Estoy convencido. No son una palabra de aliento, porque yo no soy coach, yo no vengo a alentar a nadie, necesariamente. Yo lo creo. Creo en un movimiento, creo en una gran cosecha. Esta pandemia va a redefinir a las iglesias, a nosotros, tal como se las conoció hasta hoy. Nos va a redefinir. Hechos 15, el libro de los Hechos, el capítulo 15, es la crónica de una reunión de concilio donde los líderes se reunieron y hicieron un cónclave para ver qué hacían con los gentiles. El famoso concilio de Jerusalén para los historiadores de la Biblia, los teólogos. Los gentiles, que se salvaban, los que no eran judíos, se les llamaba gentiles, que se salvaban, estaban impregnados de mitología griega, de politeísmo, o sea, la adoración a muchos dioses. Adoraban al dios del agua, al dios de la lluvia, al dios del sol. Todos eran dioses para ellos. El politeísmo era parte de la mayoría de los gentiles. Aparte, no sabían nada del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. No tenían ni idea quién era Moisés, ni la creación, ni el diluvio, ni David, ni Esther. Abraham era chino básico. Entonces, cuando ellos entran al reino, redefinen la iglesia de algún modo. Y los apóstoles hicieron una cumbre para saber qué hacer, porque se estaba llenando de chusma el reino. Pablo y Bernabé contaban cómo los gentiles vivían milagros asombrosos. Dicen, mira, son gentiles, no entienden quién es Moisés, no entienden quién es Esther, pero Dios los usa, los bendice, los llena con el espíritu. Pedro mismo cuenta cómo esta gente no seguía los ritos religiosos, pero estaban llenos del poder de Dios. Entonces, los apóstoles tenían que decidir si iban a permitir que el mover del espíritu redefiniera a la iglesia tal como ellos la conocían y la concebían. O iban a cortar de cuajo ese mover para proteger la identidad judía. Entonces, la Biblia, para hacer la historia corta, dice que ellos llegan a la siguiente conclusión después de ese cónclave. Llegan a la siguiente conclusión. Dice, por lo tanto, yo considero que debemos de dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. No le hagamos la vida difícil. No le pongamos palos a la rueda al gentil que se tiene que circuncidar, que tiene que saber quién es Moisés, que estudie quién es Abraham, que sepa qué animal entró en el arca, que por qué no dejó a la suegra fuera del arca. No nos compliquemos, no le compliquemos la vida. Porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, está la conclusión que llega al cónclave del concilio de Jerusalén, nos pareció bien no imponeros ninguna carga que no es necesaria. Y el resto es historia. El Evangelio comienza a extenderse por todo el mundo con más fuerza que nunca. Y esta pandemia nos pone en ese mismo umbral otra vez. Está por ocurrir una enorme cosecha que va a venir por la gente menos pensada y de las formas menos concebidas. Fíjense si no, las iglesias cerradas. ¿Creen que Jesús se fue de vacaciones? ¿Que Dios se fue de vacaciones? ¿Creemos eso de verdad? Yo creo que se va a redefinir, se está redefiniendo la iglesia. Ya en este tiempo. Hay un montón de gente que no va a saber nada de religión, de teología, de los fundamentos de la historia de la iglesia, de qué creemos, de nuestro manual de constitución, de lo que cree la cuadrangular, la asamblea rectangular. No saben nada. Y vamos a tener que enfrentar, señores, la decisión de nuestros antepasados en el concilio de Jerusalén. ¿Detendremos el mover del espíritu para salvar al Jesús de la cajita? ¿O aceptaremos el riesgo de ser incomprendidos por la comunidad religiosa? A mí mismo me dicen, cuando yo estoy en Radio Waterics, que es una radio de rock, donde me dijeron, ¿te animás a darle aliento a los argentinos sin hablar de religión y sin bajar línea religiosa? ¿Cómo no voy a poder hablar de principios bíblicos? No necesito llenarme de versículos y Dios, 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 a cada rato para dejar contento a los que tienen al Jesús de la cajita. ¿Cómo voy a decir que no? Me contratan para dar aliento a un país que necesita principios bíblicos, aunque a veces ni saben que son bíblicos. ¿Cómo no los voy a dar si Jesús predicaba así? A Jesús se le pedía que siempre estuviera desenvolviendo el rollo de los profetas y él hablaba de los pajaritos, comparaba el reino de los cielos con una mujer que perdió una moneda, hablaba de la oveja perdida, del sembrador. Por eso los llevaron a la cruz, porque no les entraba en su cajita de rabino, porque no predicaban las sinagogas. Entonces la religión siempre busca la forma de alejarnos de las personas que más necesitan de Dios. Y vamos a tener que hacer frente a las tormentas de la reputación y muchos vamos a tener que ensuciarnos las manos con las almas de los hombres. Vamos a tener que ensuciarnos las manos con las almas de la gente. Esto no es una crítica, en todo caso es una autocrítica. Yo entendí que ahora Dios va a hacer un movimiento inusual, que ya lo está haciendo, a mi pesar y al pesar de unos cuantos. Yo hace unos años leí respecto al analfabetismo, analfabetismo. El analfabeto absoluto es aquella persona incapaz de leer y de escribir. Así era mi abuela. No podía firmar, así una cruz donde estaba, no tenía que a veces poner su firma. Después está el analfabetismo gramatical, que son aquellas personas que no tienen ni idea que lo son, pero desconocen las reglas ortográficas, gramaticales, escriben como quieren. Creo que eso tiene que ver mucho las redes sociales y los mensajes de texto, que abrevian como quieren y a veces lastima la vista leer como algunos escriben. Es una suerte de analfabetismo gramatical. Después está el que es analfabeto por desuso, que se refiere a aquellos que una vez cumplida la función descifradora del analfabetismo, se vuelven analfabetas por no tocar un libro jamás en sus vidas. Gente que aprendió a leer y escribir, fue a la secundaria y capaz que a la facultad y nunca más tomó un libro. Uno se da cuenta hasta en los oradores, por su falta de sinónimos, su dialéctica pobre. Eso es cuando uno no lee, lo aprendimos de nuestras madres. Mi vieja decía, lee mucho, Dante, para tener un rico lenguaje. Tenemos un lenguaje maravilloso de nuestros observantes, una herencia maravillosa de los que hablamos español. Y hablar mal no es una excusa. Uno tiene que leer y cualquiera tiene acceso a cualquier libro, a cualquier información. Bueno, esa es una suerte también de analfabetismo. Y después está el analfabetismo tecnológico que se refiere a la incapacidad de utilizar las tecnologías. Ahí ya algunos estamos metidos ahí, que no entendemos mucho los controles remotos ni las aplicaciones. Y nos tenemos que rodear de gente más inteligente que nosotros para esas cuestiones. Y después está el que es analfabeto espiritual, que son las personas que no leen la Biblia por sí mismo y si la leen no la disiernen y si tratan de pensar en algo de las Escrituras repiten algo que escucharon del pastor, del cura o del rabino. Y esa suerte de analfabetismo ha llegado a nuestro pueblo cristiano de una manera alarmante. Yo hablé de esto muchas veces aún en las giras que hacía por el mundo. El libro de Hebreos nos muestra que está dirigido a creyentes que ya han sido bastante enseñados en las verdades bíblicas. Y aquellos que leían la Carta de los Hebreos ya habían escuchado prédicas poderosas de ministros ungidos y todas las enseñanzas sólidas se encuentran en los primeros cuatro capítulos de Hebreos. Así que eso nos da el contexto de que cuando el escritor a los Hebreos va a decir lo que ahora te voy a decir no le estaba hablando a recién convertiditos. En el capítulo 5 después de cuatro enseñanzas sólidas en los capítulos anteriores el escritor se dirige a aquellos que estaban reunidos y le dicen se hicieron tardos para oír debiendo ser ya maestros ¿se acuerdan? Después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les enseñen cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios los primeros palotes tienen necesidad de leche y no de alimento sólido multitudes en la iglesia hemos sido enseñados con verdades bíblicas y experimentamos sermones pero a veces la mayoría de las veces fue espiritualidad prestada. La crisis me parece a mí más seria que actualmente estamos viviendo como pueblo cristiano y en esta pandemia se empieza a notar es la crisis de desarrollo. Esa crisis delata que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias algunos son inmaduros no sé si la mayoría pero una gran minoría vamos a decir aunque parece un oxímoron una gran minoría o que no han crecido lo suficiente tienen cierta edad cronológica como creyentes pero la vida psicológica la vida espiritual no se desarrolló al mismo nivel un padre se preocuparía si su hijo no crece normalmente y su cuerpo se desfigura de manera grotesca por falta de crecimiento yo pienso que Dios que Dios siente lo mismo al ver algunos creyentes que después de 20 años 30 años siguen en sus cunas tomando el biberón es una imagen grotesca se proyecta una imagen grotesca porque el alimento sólido les provoca indigestión y su condición no se debe a una mala formación genética pobrecito sino a su desprecio según las escrituras por lo que Dios puso a su alcance para su normal desarrollo entonces el diagnóstico ¿cuál es? raquitismo espiritual ¿y qué significa? estoy haciendo esta suerte de introducción a lo que ahora sigue ¿qué significa el raquitismo espiritual? bueno literalmente una de las cosas la dice el escritor a los hebreos la incapacidad en el entendimiento dice después de todas estas enseñanzas cabezones continúan siendo tardos para oír yo siempre me sorprendía cuando los colegas los pastores me decían antes de que yo estuviera al timón de River me decían el día que en la iglesia no hables de diezmo y ofrenda la gente deja de dar yo conozco pastores que dicen en el servicio del domingo tengo que hacer dos prédicas la prédica regular y una prédica para la ofrenda si no la gente deja de ofrendar no se supone que si uno siembra y cosecha uno lo aprende para siempre a mí me enseñaron una vez a bañarme me enseñaron una vez lo que tenía que hacer cuando iba al baño o sea si me lo tienen que enseñar a los veinte a los treinta a los cuarenta es obvio que tengo un problema para comprender pastores me han dicho si a la gente no se le dice que lleguen temprano todos los domingos empiezan a llegar tarde de verdad no es algo que se tiene que aprender la puntualidad y la excelencia agrada a Dios pero el escritor de los hebreos dice no tardos para oír debiendo ser maestros hay que decirles todo otra vez dígale que está a su lado repita conmigo cuánto están contentos dígale tres hermanos a su lado ahora dígale que está al costado de verdad hace falta toda todo ese método didáctico pedagógico casi para que entendamos con diez veinte treinta años de cristianos el escritor de los hebreos dice la incapacidad en la toma de decisiones nos dimos cuenta de que hay gente que no da pasos en fe no, no se casan tienen miedo a contraer una relación están enamorados pero tienen miedo están esperando cuatro confirmaciones divinas no emprenden nada por sí mismos son líderes dependientes o pastores dependientes el maduro siempre está buscando cómo dar de sus recursos de su vida de su tiempo hay gente yo ni siquiera me tengo que pedir por favor siembren la gente no deja de llamarnos porque el creciente maduro dice tengo que ayudar a este hombre a que siga adelante con el ministerio con lo que está haciendo son maduros que saben que hay que dar el inmaduro siempre necesita que se le esté dando que le expliquen en qué testamento aparece el diezmo a ver si me lo puedo zafar el maduro sigue la verdad el inmaduro es llevado por cualquier ola de doctrina de enseñanza siempre está confundido vi un videito en youtube que dicen que fulano es el anticristo siempre está confundido porque en vez de leer la biblia mira videos editados en youtube el maduro sabe lo que dios quiere de él tiene una vida con objetivos claros y el inmaduro siempre está buscando en qué banquina va a quedar en qué vereda va a quedar el maduro es una persona con una espiritualidad que crece busca a dios estudia diariamente las escrituras cada vez más entiende cómo crecer hacia una espiritualidad adulta el inmaduro no crece vive una vida de carnalidad de chuleta como dice un amigo lee un versiculito hace bibliomancia a ver que me sale como si fuera las galletitas de esas casas chinas o o el horóscopo un versiculito un salmito a ver que me dice el salmo el maduro es adulto en sus decisiones influyen otros y el maduro no influye en nadie si tiene influencias negativas entonces cuál es el diagnóstico no está creciendo no están creciendo pero lo que a mí me preocupa lo que a mí me aterra el síntoma fundamental es la incapacidad de transferir vida cuando uno toma leche si es un niño tus órganos no pueden reproducir por más enseñanza por más buena doctrina que tenga una iglesia si una iglesia no crece es porque hay un retraso espiritual uno puede decir no crece en aquello porque aceptan a cualquiera no si tus órganos pueden reproducir una iglesia se reproduce y crece cuando uno se alimenta solo de leche y no de alimentos sólidos tu sistema inmunológico se ve afectado y estás expuesto a contraer todo tipo de enfermedades te atrofias espiritualmente no puedes engendrar en Israel existe el mar muerto que ustedes lo habrán escuchado alguna vez yo lo conocí de hecho personalmente un extenso lago que toca la frontera del Jordán y los depósitos minerales lo hacen uno de los puntos más ricos del planeta el agua de mar normal que se yo tiene 4% de contenido mineral eso es lo que le da el gusto asalado el mar muerto tiene un 22% de contenido mineral entonces pueden ver los pilares de sal que llegan a la superficie el agua el agua padece aceite de bebé pero no ves los paisajes comunes que se ven en medio oriente no hay aldeas de pescadores redes para pescar aldeanos vendiendo pescado gaviotas revoloteando no el mar muerto es rico abundante pero no tiene vida cuál es la razón no hay salidas es un callejón sin salida y sólo libera su ingreso de agua a través de la evaporación lo cual es muy poco no tiene corrientes de agua ni tributarios de flujo o rastros de vida en sus costas y eso es lo que Dios está cambiando con esta pandemia la pandemia expone el raquitismo de los que no podían transferir vida de los mar muertos de los que no tenían salida de los que se metieron para adentro de los que nos metimos para adentro yo no estoy diciendo que las viejas maneras de hacer las cosas están mal sólo que hay cosas que son incompatibles con el presente que estamos viviendo vaya presente y el futuro que se viene para alcanzar la gente que nadie está alcanzando debemos hacer cosas que nadie está haciendo y las iglesias nos solemos enamorar de nuestros modelos y me incluyo los modelos que son los métodos son creados para apoyar la visión de la iglesia no para adorarlos los modelos no sostienen la visión es al revés hay iglesias atadas a un modelo que ya no sirve al propósito original y muchas veces el modelo entra en conflicto con la visión nos enamoramos de la manera de hacer las cosas y descuidamos la visión que eran las almas no todas las iglesias saben cuál es su modelo algunas usan el modelo bueno mientras más actividad es mejor venga al templo venga al templo venga al templo servicio a los martes los jueves el sábado el domingo reunión de jóvenes reunión de dama reunión de dama soltera solterona desesperado y bueno y ningún ministerio funciona pero son muchos entonces sienten que están haciendo mucho para Dios te entregan un boletín así con todas las actividades y dicen bueno eso funciona porque tenemos muchas actividades otras usan el modelo que está implementando la iglesia del pastor fulano es el modelo la moda del congreso del mes entonces el pastor asiste a un congreso vuelve a casa y agrega un nuevo modelo a su iglesia y en el proceso de cuidar el modelo sin querer descuidamos la visión original ¿cuáles son? diría Carlos Anacondia mi amigo las almas las almas las almas perdidas Carlos siempre me dice Dante no te olvides que eres evangelista y el corazón del Señor está en las almas la hija de Carlos dice que soy uno de sus mejores invitadores amo a Carlos y recuerdo siempre su consejo esto se trata de almas y no lo dice solo Carlos lo dice la escritura por año nos enseñaron que debemos relacionarnos con los inconversos solo si los podemos convencer de estar en lo correcto o sea a ver como digo esto la comunidad cristiana nos da permiso a relacionarnos con un homosexual u otro tipo de inconverso siempre y cuando lo podamos convertir y rápido como dijo un predicador es el síndrome de vendedor de tienda ¿vieron? cuando entra en una tienda de ropa o algo así y se acerca y dice buscaba algo señor lo puedo ayudar no es tu amigo te quiere vender algo el que te dice le puedo ayudar en algo te quiere vender y uno dice no, no, no estoy mirando estoy mirando hasta nos molestamos a veces estoy mirando estoy mirando al rato viene otro y dice lo puedo ayudar no, no necesito ayuda para mirar tengo los ojos desde que nací entonces de la misma forma el inconverso sabe cuando nos acercamos para venderle a Jesús y nada de lo que decimos le suena sincero mi pregunta es ¿cómo sería la relación si tuviéramos un interés auténtico en amar a esa persona? la gente lo notaría no que lo queremos convertir ya y le damos una oportunidad no y si nos acercamos para amarla eso es lo que yo entiendo que el Señor está haciendo en este tiempo Dios está colocando a raíz de que los templos están cerrados colocando agentes y si no están haciéndolo ahora porque están en cuarentena esto va a ocurrir agentes en forma estratégica en los rincones más oscuros de la sociedad el reino de los cielos lo describió Jesús es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó leudó permeó la masa Mateo 13 33 nosotros somos sus agentes secretos disfrazados de médicos me consta de enfermeros que vaya que son héroes actuales cristianos que tienen que hacer oraciones de entrega en el minuto final en que esas almas parten a la eternidad además de luchar con el coronavirus ahí están luchando peleando en la trinchera amas de casa programadores de computación maestros de escuela gerentes ese es el propósito de Dios que esa gente se meta como levadura en la masa permeando la sociedad somos creyentes poderosos encubiertos como gente común estratégicamente asignados a servir a la sociedad el caballo de Troya fue usado por los griegos para introducirse tras las murallas de Troya se deben acordar los que estudian historia durante la noche los soldados abrieron las puertas desde adentro del caballo y provocó la caída definitiva de Troya Babilonia es el claro ejemplo de como Dios leudó la sociedad a través de sus agentes secretos el rey de Babilonia Nabucodonosor destruye Israel toma prisionero a unos cuantos jóvenes entre ellos hay cuatro que la Biblia menciona que conocen todos Daniel Sadrat Mesac Abednego Nabucodonosor estaba tomando cautivo Babilonia y uno lo lee y dice wow no perdón tomando cautivo a estos muchachos para llevarlos a Babilonia y cuando uno lee esta historia dice wow son cautivos son esclavos pero yo veo la historia bien y veo que Dios estaba tomando cautiva Babilonia metiendo cuatro topos el plan estratégico de Dios comienza cuando Daniel decide no contaminarse con la comida del rey e insiste en orar tres veces al día arrodillado en dirección a Jerusalén ¿se acuerdan? no los voy a aburrir con la historia porque la historia es muy conocida los otros tres se unieron a la batalla al rehusarse e inclinarse ante el ídolo que había levantado Nabucodonosor cuando Dios vio que contaba con personas que no se contaminaban con el sistema los unió a la cultura no los metió en un templo los unió a la cultura como la levadura la masa no se contaminaron pero Sadrán Mesad Abednego y Daniel que en realidad se llamaba Belsasar ahí en Babilonia hasta tomaron nombres babilonios Belsasar era el dios de Nabucodonosor y por 70 años estos muchachos desmantelaron los poderes de las tinieblas desde dentro el rey Ciro fue el último de los gobernantes al cual Daniel sirvió y finalmente el rey persa Ciro liberó al pueblo de Dios e incluso financió el multimillonario proyecto del templo Ciro escribió un prototipo de derechos humanos que se usa hasta el día de hoy en las Naciones Unidas miles de millones de personas le deben la libertad a Ciro un rey que estaba aconsejado por Daniel un tipo que no estaba raquítico espiritual ni se ocultaba y durante los 21 días de ayuno de Daniel estaba gobernando Ciro ahí lo dicen las escrituras entonces una transformación que requiere asimilación no solo consumo así como algunos son intolerantes a la lactosa muchos son intolerantes al Evangelio y crea una reacción negativa como dije hace un par de domingos algunos escucharon tanta religión que se les hizo un anticuerpo conozco gente que está inmunizada contra el Evangelio y nosotros le estamos debiendo al mundo un encuentro real con Dios necesitamos un plan nuevo creado por el Espíritu Santo un plan nuevo para un Dios que nunca cambia digo para los que tienen urticaria a lo nuevo le estamos debiendo al mundo la manifestación de los hijos de Dios por eso yo cada día que se extiende la cuarentena me pregunto si acaso Dios no está planificando esto para que esto que está pasando ahora ocurra miren la cantidad de miles de cientos conectados ahora y como yo otros tantos alguna vez Dios nos mostró y yo se lo comenté a la congregación local que el estanque de Betesda que relatan los Evangelios representa a donde ha estado la Iglesia hasta hoy y el río de Ezequiel representa este nuevo tiempo que se viene ahora incluso cuando esta pandemia termine la Biblia habla en los Evangelios que en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas había un estanque en hebreo llamado Betesda el cual tenía cinco pórticos y había una multitud de enfermos de cojos de ciegos de paralíticos que esperaban el movimiento del agua se creía que un ángel venía a mover el agua descendía de tiempo en tiempo agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua ese era el que se sanaba la historia está en Juan 5.2 los detalles siempre son importantes porque los Evangelios fueron escritos por testigos oculares cinco pórticos cinco puertas tienen una importancia profética es una hermosa imagen de los cinco ministerios profeta, apóstol, evangelista pastor y maestro los cinco ministerios enviados para equipar a los santos y ellos son los que proveen el acceso al poder directo de Dios cuando los cinco ministerios concluyen fluyen y convergen crean alianzas estratégicas en el cielo ahora porque yo creo que esta pandemia nos moverá del estanque al río de Ezequiel porque el estanque representa una estructura de gobierno diferente al río de Ezequiel el estanque representa a nuestro pastorado tal cual lo conocíamos hasta hoy el río de Ezequiel representa un tipo de apostolado yo sé que algunos tienen urticaria con la palabra apóstol pero déjenme avanzar cuando Estados Unidos redactó la constitución ellos querían una estructura gubernamental diferente a la monarquía británica porque el rey tenía mucho poder concentrado entonces pensaron que una república constitucional estaba pensada principalmente para limitar el poder del presidente no era un rey era un gobierno democrático entonces de ese modo equilibraban el poder en la toma de las grandes decisiones pero después pensaron hicieron una enmienda y dijeron bueno y qué pasa en tiempos de guerra en tiempos de un ataque como fue el famoso 9-11 11 de septiembre el fatídico 11 de septiembre un presidente con esa burocracia con todo un senado es muy lento para defender un país para contraatacar y entonces hice una enmienda la redactaron y la titularon la ley marcial la ley marcial transforma la república constitucional en un gobierno militar y el presidente bajo fuego se convierte en comandante en jefe de las fuerzas armadas no necesita que la mayoría del senado le apruebe el plan de batalla tiene la facultad de tomar decisiones rápidas de allí que se dice cuidado que puede apretar el botón rojo si no se promulga la ley marcial durante una guerra la misma estructura del gobierno los senadores los diputados los que tienen que votar limita la facultad en liderar las fuerzas y este es un ejemplo de como a veces la estructura gubernamental puede potenciar o limitar a sus líderes ¿si? en estos años de peregrinar cristiano yo he observado como la iglesia hemos construido estructuras gubernamentales poniendo a Jesús en una caja a la iglesia en otra caja a los líderes en otra caja y esas estructuras están en derredor de los líderes incapacitándolos para lo que tienen que hacer para Dios a veces son nuestras propias vacas sagradas que no nos dejan crecer o ver formas diferentes de predicar la protección de las vacas es uno de los ejes del hinduismo por eso digo vaca sagrada la religión dominante de la India para el hinduismo todo lo que proviene de una vaca es sagrado no se puede tocar una vaca imagínate un argentino que no pueda comerse una vaca yo no podría vivir nunca en la India hay vacas sagradas dando vuelta libremente en la India y también en nuestras iglesias a las que nunca se las objeta nunca las examinamos de manera objetiva simplemente son reverenciadas porque estamos forzados a vivir con esas vacas y las vacas sagradas a veces pueden tomar muchas formas pero son fáciles de ubicar con una simple pregunta ¿por qué estamos haciendo esto? y si la respuesta es porque siempre lo hicimos así o si la respuesta es porque así se hace acá es muy probable que hayamos encontrado una vaca señores es grave cuando se añade al evangelio algo que no es necesario y se predica como si fueran términos bíblicos como diciendo no está en la Biblia pero tendría que estar de allí salen cosas como wow terminó el culto y no hizo pasar la gente al frente a mí me han dicho eso un día fui a River y no me gusta ese pastor no hizo pasar la gente al frente a veces sí a veces no imagínate a Jesús al finalizar el sermón del monte diciendo ¿quién quiere ser mi discípulo? levante la mano ¿habrá alguien allá arriba de la higuera que quiera bajar? ¿cuándo? el llamado al altar se inventó desde 100 años para acá fue usado por un evangelista gringo Charles Finney como un medio para que la gente se apartara para hablar acerca de la salvación pase al altar ¿está bien hacerlo? sí pero tampoco está mal si alguien no hace llamado al altar es una vaca sagrada o la oración de entrega a mí me han dicho terminaste de predicar y no hiciste la oración de entrega se perdieron ¿se imaginan una escena donde Jesús guía a sus discípulos a una oración de entrega? Dios prefiere ver un solo convertido verdadero que un océano lleno de decisiones de gente convencida ¿o cuántas veces hemos escuchado yo mismo he predicado así en mis primeros pasos cuando decía dale a Jesús una oportunidad fíjate vos le decíamos a la gente que le den una oportunidad a Jesús como diciendo prueba este shampoo que no se te cae el cabello interpretando mal lo que Apocalipsis 3.20 dice yo estoy a la puerta y llamo ¿cuántos evangelistas usamos ese versículo para pintar un cuadro patético de Jesús? Jesús muerto de frío ábrame que me estoy mojando ábrame la puerta del corazón el picaporte está de adentro me tengo frío no, las palabras en el Apocalipsis no son para los perdidos son para la iglesia de la odisea Jesús está fuera de su propia iglesia llamando para que lo dejen entrar a él por eso dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Jesús no está fuera llamando para entrar ellos están fuera de su reino y ellos pueden estar tocando toda la noche como las cinco vírgenes insensatas que no tenían aceite y que Jesús nunca las dejará entrar porque no cumplen los requisitos de un corazón arrepentido y precavido o el seguimiento a los nuevos a mí me han dicho siempre y ahora que la iglesia está cerrada ¿cómo seguimos a la gente? perdimos el control de la gente me dijo el otro día alguien perdimos el seguimiento hay que llamar por teléfono para que la gente no se pierda yo voy a la vida de Jesús y me asombro que él no tenía ningún programa de seguimiento este modelo de iglesia de pandemia con templos cerrados era el modelo de Jesús si no él se hubiese atrincherado en una sinagoga y hubiese dicho vengan acá estoy cinco servicios diarios él acostumbraba a la gente a seguirle a él lo llamaba para que lo sigan a él nunca fue de puerta en puerta buscando al tipo que sanó la semana pasada para compartir otra parábola con él él siempre tenía la actitud si quiere en vida tendrán que venir y seguirme nunca dijo Pedro ¿le tomaste el celular al joven rico? me parece que se fue ofendido hay que llamarlo lunes, miércoles, jueves llegarle con una Biblia de regalos nunca yo no estoy diciendo que seguir hacer un plan de consolidación esté mal no me malinterpreten lo que digo es que cuando algo se transforma en tradición y si no lo haces estás fuera de la doctrina y te niegan el cielo es porque estamos amarrados a una vaca sagrada ni siquiera es importante que tengas una Biblia sino que la pongas por obra hace un par de domingos me dijo no me gusta que dice los versículos de memoria y no lo lees de las escrituras de verdad de verdad tengo que decir capítulo 4 versículo 5 página 727 de la reina valera para ser más espiritual ¿cuántos gobernantes juran con la mano encima de la Biblia y después hacen lo que quieren? son corruptos como si la Biblia no hubiese significado nada la Biblia en sí mismo no tiene ningún poder hasta tanto la ponga por obra y la obedezca por eso tenemos que entender esta temporada porque esta temporada es la que más se parece a la iglesia primitiva al concilio de Jerusalén a Jesús fuera de la caja el Señor sana a un ciego con lodo ¿recuerda la historia? pregunto ¿había algo en su saliva en el polvo de Jerusalén en el agua del estanque donde lo mandó a lavarse? ¿dónde estaba el poder? ¿en la saliva? ¿en la tierra? ¿o en el estanque? ¿por qué creo que si pasara hoy las tres cosas sentarían un precedente doctrinario? seríamos la iglesia de la saliva la tierra y el estanque y después nos dividiríamos la iglesia de la saliva santa la iglesia de la saliva menos santa ¿por qué Namán tenía que zambullirse siete veces? porque siete es el número perfecto no, pudo haber sido diez saltos de rana en la arena siete vuelta al árbol catorce brinco un poste el gran tema era tratar con su orgullo su obediencia su fe su persistencia su carácter el hombre es una criatura con costumbres que se aferra nos aferramos a las tradiciones por eso es muy importante entender líderes saber esto en qué época en qué temporada estamos liderando porque si no entendemos estos tiempos de cambio no vamos a saber liderar correctamente en esta crisis nos desesperamos porque decimos bueno la gente va a dejar de ofrendar la gente va a olvidar quién es su pastor no lo voy a poder disipular no puede tener célula nos empezamos a desesperar porque se nos cae Jesús de la cajita es lo que hicieron los rabinos con Jesús no, ven a la sinagoga y haz milagros aquí dentro no en las calles con la gentuza y Jesús estaba fuera de la caja en las calles haciendo cosas ridículas como salivando en tierra sanando a alguien en un día de reposo los pastores somos apacentadores reunimos a las ovejas atendemos las necesidades nos gusta eso ese es nuestro manto y las personas que nos siguen son básicamente ovejas entonces la estructura gubernamental de un pastorado es como el estanque de Betesda en la cual la gente viene para un encuentro sobrenatural yo voy al estanque de Betesda y me doy cuenta que tenían que pasar un tiempo ahí hasta que un ángel moviera las aguas y muchos han ido a la iglesia o han venido a la iglesia con la misma razón ¿necesitas ser sanado? ¿qué decimos? ven a la iglesia todos los pastores que tenemos un programa de televisión ponemos la dirección abajo y los horarios de servicio o no no decimos yo te voy a visitar a tu casa encontrame en la calle no y está bien miren el templo que tenemos nosotros también invitamos que vengan necesitas ser sanado ven a la iglesia necesitas ser aconsejado enseñado liberado necesitas venir a la iglesia entonces y también como en Betesda los milagros tampoco son muy frecuentes hay temporadas de visitación cruzada de tanto en tanto de milagros noche de milagros pero a veces hay que pasar varios tiempos frente al estanque para que ocurra algo milagroso a veces se mueven las aguas yo conozco gente que dice si se movieron las aguas vino un profeta y el servicio estuvo lindo porque trajeron un profeta invitado otros dicen estuvo lindo el domingo nos visitó el Espíritu Santo nos visitó si los visitó quiere decir que ahí no habita visita y una visita puede venir o puede no venir cuando alguien dice tuvimos una visita del Espíritu Santo yo me pregunto y los días que no los visitó el Espíritu Santo ¿quién los visitó? nos visitó la Biblia dice el que habita el abrigo del Altísimo no el que visita y a veces lo tenemos a Jesús como bienvenido a este lugar visítanos y si no nos visita en cambio el río de Ezequiel ofrece un cuadro diferente dice en Ezequiel literalmente dice y me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí que aguas salían de debajo del umbral hacia el oriente y más adelante dice y me dijo has visto hijo de hombre y me llevó y me hizo ver la ribera del río y volviendo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles uno al lado del otro y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y entrarán al mar y recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare que estuvieran estos ríos vivirá y habrá muchísimos peces y recibirán sanidad y vivirá todo 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 no algunas cosas todo lo que está en este río y junto al río en la ribera al uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas no caerán no faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja será para medicina Ezequiel 47 hay mucha revelación en esto el agua al igual que el agua del estanque representa la gracia de Dios el agua de Ezequiel fluye por debajo del umbral como que el agua sale de acá de acá de acá abajo donde yo estoy parado acá como que el agua sale de acá por debajo de mis pies y después empieza a salir del stage de la plataforma fluye por debajo y se hace más profundo a medida que se aleja sale ahí a la calle Broadway eso describe un movimiento en el cual la presencia de Dios se hace más poderosa a medida que el pueblo lo lleva al mundo negocios hogar escuela fuera de las paredes yo no creo que el señor esté preocupado porque escuché por ahí el diablo nos cerró las iglesias yo no creo que el diablo tenga tal poder el diablo nos quiere fundir no creo que el diablo tenga tal poder el infierno no prevale las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia la Biblia dice que cuando las aguas más se alejen del santuario de los templos de nuestra cajita más profundo es el mover Dick Choi dijo así como un joyero extiende un paño de terciopelo negro sobre el mostrador para mostrar una piedra preciosa o una joya así el señor usa la oscuridad de las circunstancias así el señor usa el COVID-19 como telón de fondo para mostrar la gloria de su iglesia en otras palabras los más grandes milagros las más poderosas expresiones del reino están destinadas a ocurrir en los peores lugares del planeta y en los peores momentos como este señores pueden creerlo o no acuérdense lo que les digo esta revelación del río de Ezequiel se adapta al apostolado porque significa enviado en el estanque los necesitados tienen que ir a cierta ubicación para sanar venga la iglesia pero el río de Ezequiel fluye a través de nuestras ciudades fluye a través del streaming hoy la gente decide a qué mesa se sienta a comer qué pastor puede controlar ahora su congregación ni yo puedo cómo sé si nuestra congregación me está escuchando y viendo ahora o está escuchando a Cash Luna cómo puedo tener el control de la gente cómo puedo decir présteme atención repita conmigo yo no sé yo siempre digo siéntense en la sala y escuchen el mensaje pero a lo mejor ahora están cocinando lo que estoy seguro es que están en la casa pero después de dónde en qué disposición no sé si están sentados en el inodoro con un celular viéndome y tampoco puedo obligarle a que me escuchen a mí por ahí lo quieren escuchar el otro fulano y lo escuchan la gente decidió a qué mesa se sienta a comer y nosotros nos da inseguridad a los pastores porque el pastor congrega como estanque el apóstol envía como río la palabra apóstol antes que alguien diga es que yo no creo en los apóstoles déjenme hablar esto y no crean que me voy a autopostular apóstol porque no me interesa la palabra apóstol viene del mundo secular romano los romanos eran muy agresivos para extender su imperio y ellos decidieron implantar su cultura eran un gobierno de facto un gobierno dictatorial ellos tenían cónsules que lideraban las embajadas de culturización y se llamaban apóstoles apóstol no es una palabra que inventó el señor Jesús lo inventaron los romanos y cuando Jesús promovió a los suyos para que entendieran cuál era el trabajo que iban a hacer no los llamó patriarcas ni sacerdotes ni rabinos porque hubiesen pensado si él le decía ustedes serán mis rabinos hubiesen pensado que se tenían que esconder en una sinagoga los llamó por un título político que ellos entendían y que definiría su llamado y responsabilidad si a mí me dicen Dante vas a ser embajador yo ya entendí tengo que representar mi país en otra nación cuando les dije ustedes eran apóstoles como los ejércitos romanos primero luchaban por el territorio y luego enviaban a los apóstoles a enseñarles la cultura a meterse en la sociedad los muchachos entendieron lo que era un apóstol es un enviado a establecer la cultura en un lugar en este caso es la cultura del cielo en la tierra un apóstol es enviado a soltar el cielo en donde quiera que vaya un apóstol no es para que necesariamente tenga una mega iglesia o para que la gente le diga apóstol por eso digo nada tiene que ver con el título que se conoce y mucho menos con los que se auto otorgan algunos el título hablamos de una iglesia apostólica en tiempo de crisis un líder puede plantar 100 iglesias pero si esas iglesias no ocasionan una transformación cultural en sus ciudades no son apostólicas aquí podemos aquí reunimos en tiempos regulares 10.000 personas cada domingo aproximadamente en el condado de Onash pero en el condado de Onash hay 3.200.000 habitantes y si la tasa de crimen sigue subiendo la tasa de divorcio no varía las maras las pandillas siguen creciendo significa que no estamos haciendo ni luz ni sal por más que crezcamos a 8 servicios diarios reunir a los creyentes un par de horas los domingos no es sinónimo de transformación cultural es inefectivo para hacer luz Dios permita que nos podamos reunir pero cuidado las estadísticas negativas de una ciudad siempre hablan de la iglesia no podemos decir el barrio está mal pero la iglesia está bien porque no entra la muerte donde la sangre de Cristo está en las puertas eso es sacar de contexto una enseñanza si una iglesia una iglesia llega a un lugar tienen que decir estos que han trastornado el mundo entero vinieron también para acá como en Hechos 17.6 una iglesia que llega a una ciudad la trastorna la cambia ¿dónde? en las calles y como muchos no lo hemos querido entender a tiempo se nos cerró la persiana y vamos a tener que salir a la calle porque a medida que la cuarentena sea menos estricta quizá lo último que abran sean las reuniones masivas y en esto hay un plan divino yo escuchaba el otro día declaraciones de ministros de salud que decían lo último que se va a abrir son reuniones masivas como partidos de fútbol conciertos o mega iglesias entonces voy a decir esto con temor y seguridad la forma de gobierno nuestra del pastorado tal vez no estaba diseñada para transformar ciudades tal vez arrollada para atraer personas para crear una cultura de Betesda donde los rebaños se reúnen se sanan son felices lo cual es lindo acá hay una familia feliz en tiempos normales y la mayoría de nuestros pastorados suelen ser irrelevantes para la sociedad porque nuestras estructuras gubernamentales están edificadas para congregar no para desplegarse están edificadas para resistir no para atacar somos la resistencia en lugar del ejército invasor y el gobierno apostólico como el de Ezequiel crea una atmósfera sobrenatural que afecta todo lo que toca como leímos desde el pez que tipifica la gente los seres vivos a los árboles las naciones las ciudades que están en la orilla en todo lugar que el río este que vio Ezequiel toca todo es productivo produce fruto todo el año no una temporada no cuando viene el profeta no en Easter en Pascuas no en Navidad no cuando hacemos una noche de milagros todo el tiempo esa es la diferencia de un estanque a un río por eso una vez nosotros sentimos y recibimos que esta iglesia tenía que llamarse río river en inglés que no tiene que ver con el equipo de fútbol porque si yo tendría que llamarse boca por el club de mis amores pero no es boca church es river que tiene que ver con un río ahora bien en esta pandemia la transición de un pastorado a una forma apostólica de gobierno no elimina nuestro llamado como pastores nos reposiciona yo trato de alentar a mis queridos colegas esto nos va a reposicionar créanlo de parte de Dios las ovejas se seguirán congregando ya sea personalmente por streaming pero ya no para ser felices saludables solamente raquíticas que hay que controlarlas alimentarlas con leche sino para ser entrenadas para ser enviadas al mundo como la levadura que permea la sociedad y a medida que la iglesia hace esta transición los servicios ya no son reuniones sociales sino sesiones de entrenamiento sobrenatural del Espíritu Santo el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos ¿recuerdan? a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a los enlutados a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantillo de Jehová para gloria suya Isaías 61 Isaías dice que esas mismas personas que son transformadas son comisionadas a reconstruir ciudades Isaías 61 4 dice y reconstruirán las ruinas antiguas restaurarán los escombros de antaño repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones yo creo que viene el tiempo de una iglesia sobrenatural es la última gran oportunidad que tendremos antes de la venida de nuestro Señor todos tenemos talentos naturales con los que estamos dotados yo puedo dibujar he hecho eso de que tengo memoria otros son buenos para hacer negocios otros tienen la habilidad para conducir una iglesia pero yo no quiero que la iglesia o mi ministerio sea explicable sin el Espíritu Santo cuando Dios no se muestra en un servicio a mí me fastidia me pone muy mal yo hace unos años me ponía feliz cuando una multitud venía a oírme predicar pero esos días pasaron hace mucho ahora deseo que el Espíritu Santo haga cosas que no haya forma de atribuírselas a mí yo quiero vivir una vida de manera que no pueda ser reproducida ni falsificada porque si se trata de llenar iglesias la mayoría lo estamos haciendo bien un buen orador un servicio atractivo buen edificio música pero Dios quiere que sea algo mucho más que luces música despliegue recuerden a los profetas de Baal tuviera una ruidosa y apasionante reunión de adoración un servicio espectacular desde la mañana hasta la tarde pero dice y nadie nadie respondió ni prestó atención luego Elías oró y desendió fuego del cielo Elías oró y fuego cayó oro Josué ¿se acuerdan? y el sol se paró me encanta altísimo lo agarré Elías oró y fuego cayó oro Josué y el sol se paró mi parte favorita de la historia es cuando todo termina y los profetas de Baal dicen el Señor el Dios de Elías es el Dios verdadero nos dijeron que gran orador que es Elías ¿viste la música? ¿te cuenta la alabanza el grupo de alabanza de Elías? ese tipo sí sabe ¿viste las declaraciones proféticas que tiró? ¿lo viste a Elías como se movía y en un momento era tanta la unción que se caía para atrás? todos sabían que lo que pasó no podía ser manipulado por Elías no se fueron hablando del Elías de Dios se fueron hablando del Dios de Elías y yo me pregunto cuántas veces la gente se va hablando de nuestro servicio y no del fuego que cayó y cuando yo leo la iglesia de los hechos la veo como una iglesia imparable y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y la iglesia se extendía como reguero de pólvora fuera de la caja en las calles no debido a una planificación estratégica a un grupo musical a un movimiento del espíritu no tenían templos no tenían Paypal para la ofrenda no hacían like todos los días para alentar a los creyentes a que ofrenden cuando vieron alguien haciendo la iglesia antigua live hagamos live mucho porque si no la gente nos va a olvidar salgamos buscamos maneras para que la gente ofrenda necesitamos la ofrenda porque por eso nos mantenemos yo pienso que muchas iglesias actuales son todo menos imparables hay iglesias que se pueden descarrilar por la renuncia del pastor porque el pastor pecó por desacuerdos en el comité en el BOR porque no hay presupuesto o porque no se pueden congregar porque el gobierno no los deja y se terminó la iglesia yo no quiero que River sea explicable sin Dios por eso me fascina decir que en este momento nosotros estamos mejor que nunca aun cuando no nos podemos reunir Dios sabe que no les estoy mintiendo no ha faltado el aceite estamos recogiendo canastas llenas salimos a dar Dios nos bendice llama gente de todo el mundo Dios Dios con un guante blanco me dijo me pegó así en la jeta y me dijo mi iglesia sigue no te necesito siempre yo menciono que el peor insulto que pueden darme es cuando me halagan los talentos y me sobreestiman subestimando el poder de Dios en mi vida cuando dice ay bueno Dante pero vos hablas mucho porque vos sos simpático me pone mal porque subestiman lo que Dios hace yo soy un orador capaz que medianamente potable pero no puedo convencer a las personas que se obsesionen con Jesús quizá puedo convencer los que hagan una oración pero no puedo convencer los que se enamoren de Cristo por eso yo necesito la gracia y al Espíritu Santo desesperadamente yo puedo hacer que me miren un ratito pero que se mantengan en vivo tanto tiempo generalmente te dicen tenés que estar 15 minutos haciendo un like y te vas porque la gente no aguanta se distrae en la casa no se ha movido nadie yo no puedo lograr eso mi pregunta es cuando fue la última vez que innegablemente indiscutiblemente viste el obrar del Espíritu Santo en tu vida que dijiste esto sin Dios en la ecuación no pasaba no me digas si cuando me compré el auto me dieron el crédito no me lo iban a dar no cosa que le pueden pasar a cualquiera no estoy hablando de eso que solo milagrosamente pudo haber ocurrido y si te resulta difícil recordar ese momento es que has estado raquítico por mucho tiempo con espiritualidad prestada tienes conocimiento pero no tienes una relación con él los discípulos eran guiados de una manera íntima poderosa y tal vez este virus nos hizo ver que lo conocemos cerebralmente pero no de manera experimental sabemos del Jesús que hace caminar a la gente sobre las aguas pero nunca caminamos nosotros si solo quieres ser una buena persona no necesitas al Espíritu Santo paga los impuestos besa a la suegra no patees al gato y serás una buena persona pero esta temporada no es para ser buenas personas es para darnos cuenta que la iglesia debe salir fuera de la caja la iglesia de los hechos era imparable y no tenían templos y los perseguían eran los tiempos cuando ser cristiano no era decir algo era decirlo todo ser cristiano era ponerle precio a tu cabeza a ellos no se les impedía por distancia social y por normas de higiene y congregarse se les impedía congregarse porque le cortaban la cabeza y la iglesia se extendía y las puertas del infierno no podían una iglesia imparable es la que vamos a tener ahora en este tiempo hemos de conocer la legitimidad de los que servimos al Señor es el tiempo de entender que dejamos de ser un estanque vengan a ver si se mueven las aguas para hacer un río que va un río que se mete levadura que permea la sociedad agentes encubiertos troyanos topos metidos en Babilonia para que es de dentro cambiemos la política redactemos nuevas leyes si no vamos a terminar siempre siempre a través del tiempo yendo a manifestarnos a la plaza en contra del aborto en contra de la inclusión de género siempre somos los que nos manifestamos y criticamos y pensamos si somos muchos nos van a hacer caso no nos van a hacer caso hasta que estemos adentro votando y para eso hay que meterse en la sociedad meterse en la cultura sin inclinarse ante los dioses de Babilonia si no vamos a seguir haciendo manifestaciones en contra hay que manifestar en contra de Netflix y por qué no cambiamos el contenido de Netflix o generamos nuevos contenidos en vez de criticar o decir vamos a desactivarnos que después se volvieron a activar todos con la pandemia claro volvieron otra vez a inscribirse no podemos vivir en esa hipocresía de criticar todo y no proponer nada de que nos conozcan por todo aquello a lo que nos oponemos y poco de lo que proponemos la iglesia tiene que ser un río ahora más que nunca y yo sé que hay jóvenes que me escuchan desde que éramos pibes o no algunos que me dicen Dante te estás poniendo viejo ya tenés canas yo te seguía desde la radio de los 20 años hagamos un ejercicio mental ¿qué predicaba yo? cuando iba a Chaco allá en Argentina Formosa el Tour 2000 cuando terminamos el Tour en Boca Juniors hace 20 años ¿se acuerdan del mensaje? ¿qué predicábamos? ¿qué decía? no decía métanse en las aulas en la cultura sean artistas conquisten la televisión métanse en los medios seculares marquen las diferencias salgamos del gueto claro muchos no pudieron porque en mi caso yo crecí por fuera del sistema pero muchos tienen a veces un techo que no les deja crecer la pata de un líder acá en mi caso Dios se las ingenió para que yo creciera por fuera del sistema fue una suerte de hongo del sistema esos hongos que crecen solo en la vera del camino entonces todos oraban para que Dios me desenmascarara para que algún día esto se iba a terminar Dante es una moda y va a pasar pero dijo Gamaliel lo que es de Dios permanece a través de los años tiene el don de la longevidad pero Dios nos da una oportunidad única estamos en el portal en el umbral de la historia donde vamos a tener que decidir si seguimos siendo un estanque y esperamos que nos abran los templos de nuevo para que la gente vuelva o entendemos lo que Dios nos está tratando de decir salir pero no a repartir otra bolsa de comida no solo repartir comida y ayudar salir a predicar buscar nuevas maneras de predicar nuevas formas no sé no sé ojalá supiera cuáles son esas maneras pero buscar nuevas estrategias de predicar de salir este el streaming es uno no sé cuáles son las maneras yo desde hace semanas que me levanto a la mañana digo Señor dime qué es lo que viene dime qué tenemos que hacer nosotros tenemos un ejército de River diseminado en toda la ciudad que los extraño un montón siempre digo pero ahí están en sus casas en sus hogares esperando una orden manténganse en sus posiciones vivos heridos o muertos prometí llevarlos a casa se supone que soy tu pastor y estamos juntos en esto no te dejaré atrás mantente en tu posición hasta que te diga lo que hacer lee la Biblia ora más que nunca llénate de Dios tú nunca dependiste de mí nunca fuiste nunca hice que fueras un drogadependiente pastoral sabes de lo que estoy hablando siempre dije soy un hombre fallido un hombre que puede fallar y yo no velaré por tu vida apenas puedo con la mía para hacerme responsable por la tuya solo puedo enseñarte solo puedo conducirte a la presencia de Dios soy el guía de un museo exponiendo las obras de arte nada más así que ahora iglesia de River aplica todo lo que aprendimos ahí están los mensajes disponibles en nuestra página oficial vuélvelos a mirar otra vez los que quieras y recuerda todo lo que aprendimos juntos mantente alerta no tengas miedo nadie en el arca bajó enfermo no bajó el hipopótamo que se agarró una peste arriba del arca cuando Noé tocó tierra tranquilo tranquilo todo va a estar bien mantente en tu posición ora clama ayuna siembra continúa ahí porque en un momento vendrá el cambio y seremos ese río como lo estamos siendo estamos llegando a Europa estamos bendiciendo ministerios estamos ayudando en lo que podemos y cada vez digo wow esto Dios quería que seamos un río se cumplió se acuerdan cuando les decía esto puede terminar en cualquier momento pero no la iglesia la iglesia son ustedes la iglesia somos nosotros este edificio mañana se vende se terminó a otra cosa que venga a cantar Elton John de vuelta la iglesia somos nosotros ahí en casa en los colegios en la universidad a donde te toque cuando esta cuarentena se termine de abrir y entonces serás un agente de cambio levadura una luz no se oculta debajo de un almud ni se oculta en un templo sale afuera río que crezca todo sitio donde tú vayas que haya árboles frutales todo el tiempo oro por los que están por primera vez para que recibas a Cristo en tu corazón para que lo recibas ahora mismo para que alguien te ayude a hacer esta oración de fe ahí porque el río no hace falta que pases al altar y repitas conmigo y alguien te tome el nombre antes que te escapes no si la conversión es verdadera tú querrás seguir a Jesús donde él vaya oro por todos los que pertenecen a este río oro por todos los que son parte de este escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras escuadrón del ejército de Dios oro porque estamos en un tiempo de cosecha porque los mejores días están por venir porque de parte del Señor te digo cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a tu mente ni a tu corazón son las que él tiene preparada para ti las mejores temporadas los mejores días están por delante y desde aquí desde River yo suelto esa bendición profética para que los verdaderos apóstoles no los que se autonombran o los que creen que es un título que supera a los pastores no no aquel que dice que lo es para dar paternidad no el verdadero apóstol la iglesia apostólica son ustedes los enviados para meter en la cultura a Cristo para ahora que todos son tierra fértil para que les prediquemos les diga hay salvación hay vida no tengas temor y si te toca fallecer con la enfermedad tienes que saber que te vas directo sin escalas al cielo donde muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria tenemos el mejor mensaje que Dios te bendiga que Dios te guarde ha sido un placer un privilegio orar por ti bendecirte y nosotros nos volveremos a encontrar aquí Dios mediante si esto no cambia dentro de siete días es increíble la cantidad de gente que está conectada ahí y han sido fieles no se han ido nos vamos a encontrar aquí iglesia escuadrón del ejército de Dios que Dios te bendiga que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti bendiga tu entrada tu salida tu acostarte tu levantarte tus horas de trabajo tus horas de descanso porque te lo mereces bendiga Dios tu mente tu corazón tu alma tu cuerpo te dé salud fortaleza firmes como talón de oso como decía un amigo que Dios te bendiga mucho y nosotros nos encontramos aquí quédense con nosotros con la última canción mientras que está la placa y la manera de conectarse con nosotros gracias por estar ahí y gracias por ser tan fieles son el mejor público que un orador a un torpe como yo quisiera tener chau hasta la próxima Dios te bendiga apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido a River eres amado oh 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 apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas no estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste a llorar Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome Una y otra vez Eres que me mido Una y otra vez Eres amado una y otra vez Eres bienvenido Una y otra vez Bienvenido a ti que eres amado Vamos a adorar, vamos a adorar Todo el cielo espera para celebrar Vamos a adorar, vamos a adorar Todo el cielo espera para celebrar Vamos a adorar, vamos a adorar Todo el cielo espera para celebrar Vamos a adorar, vamos a adorar Una y otra vez Eres bienvenido, eres amado Una y otra vez Bienvenido a ti Eres amado una y otra vez Eres bienvenido, eres amado Una y otra vez Bienvenido a ti Eres amado Eres amado una y otra vez Bienvenido a ti Bienvenido a ti Bienvenido a ti